¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! Tenemos cinco maneras de bailar según su nivel de tensión. California Relajado Péndulo, ligado y sin acento. El movimiento se divide en dos tipos, espiralidad y homolateralidad. Eficaz Concreto, seco, simple y anguloso. El movimiento se divide en dos tipos, extensión flexión y rotación. Niño Juego acentuado e imprevisible. El movimiento se describe como fuera y dentro, con cambios de peso. Melodrama Afectado y denso, respiración empujada, oposiciones de direcciones con suspensiones. Tragedia Acentos bruscos Sorpresa Expresionismo El movimiento se divide en dos tipos, tensión y distensión. Tú Todos Configuración de grupo El movimiento se divide en dos tipos, tensión y distancia, acento, extremidades, defensivos secundores, entradas. El movimiento se divide en dos tipos, tensión y distancia. El movimiento se divide en dos tipos, tensión y distancia. Y el movimiento se divide en dos pilotos y a las equipas. La música se divide en dos tipos, tensión y distancia. ¡Velocidad! ¡Velocidad! Según la ubicación del director, el grupo se ubicará en oposición a él. ¡Velocidad! El solista o dúo se ubicará frente al director. ¡Acercarse! ¡Alejarse! ¡Amplitud! 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 ¡Sube! ¡Baja! Recorridos ¡Alejarse! 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 Dentro. Fuera. Copia. Descopia. 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 DESPIA. Canin. Dialogo Mira Separarse Juntarse Es importante apreciar la diferencia entre juntarse o separarse y amplitud. Contacto California Efficaz Niño Melodrama Tragedia Gestos de expresión Sigue con eso. Vuelve con lo anterior. Bucle Guarda en la memoria. El director también podrá proponer situaciones, por ejemplo, reunión incómoda. Bucle Ahora puedes empezar a jugar con tus amigos. Vuelve con lo anterior. Bucle 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 Bucle